La música ha decidido estar con lo que está pasando en el país, estar con la gente, estar llevando la música a donde más se necesitan. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile se suma al sentimiento de indignación ciudadana por los abusos e inequidades y de igual manera a la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria. Gracias. 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 Gracias.